El fútbol directo del equipo de Antonio Gutiérrez Calleja que resolvió bien todo cuanto le llegaba, estamos viendo acercamientos esporádicos del Real Jaén, del Villanueva también Una gota en precisión defensiva y aquí está el gol, vamos a ver la calidad de Cañadas, cómo se va con el regate Eugenio, este quería tirar Sí, un auténtico golazo porque no solamente por la ejecución final, sino también como él va buscando ángulo, va buscando el sitio bueno y un gol de muchísima calidad Vamos a verlo repetido, un futbolista que sorprendentemente no había participado en las tres jornadas anteriores Procedente del Sabadell, el equipo catalán, en el que por cierto le echan de menos, la ejecución es espectacular Y durante la primera parte fue la auténtica referencia en el equipo Gienersa, aunque eso sí, Pedro, en la segunda estuvo bastante desierto Sí, la verdad es que la aportación de Cañadas fue clave en la primera parte, al igual que la de Calleja Porque tú fíjate ese balón, cómo iba la cruceta y ha metido la manopla en esta ocasión también La verdad es que ayer los dos porteros, tanto Isaac como Calleja, estuvieron perfectamente bien Y ahí Calleja no puede hacer nada porque es que toca el balón en piti Y yo creo que quizá no solamente por el rechace, porque también parece que le frena un poco el sol, no sé qué le pasó ahí al portero Sí, él prácticamente no reacciona, cuando él ya se da cuenta el balón está dentro No sé si le pudo molestar el sol, pero el cambiarle la trayectoria al jugador fue suficiente para que acabara en gol En la segunda tarjeta de Chiqui, que fue expulsado también Toni por una agresión a Garmendia En nuestro apartado de la polémica, veremos detalladamente lo que ocurrió en cada una de las expulsiones El Villanueva con el 1-1, se fue arriba, incluso buscó ocasiones, sobre todo por la banda derecha Y el Real Haen también lo intentaba, aquí pidió penalti, también veremos esa jugada más detenidamente En las postrimerías de una primera parte, en la que Pedro todos pensaban, cuando se decretaba el descanso Que en la segunda iba a cambiar el decorado, que el Real Haen iba a seguir atacando, iba a llegar el gol de la victoria Hombre, pocos apostaban por que el partido con dos hombres menos el Villanueva terminase igualado, ¿no? Lo cierto es que, como reconoció el propio Antonio Gutiérrez, el entrenador del Villanueva Prácticamente tuvo que cambiar su estrategia en esta segunda parte, ¿no? Mandó a su hombre prácticamente labores de contención Montó dos líneas de cuatro para intentar frenar al Real Haen Lo que pasa es que el conjunto genense, pues no tuvo la fortuna de otras tardes Y ahí llegó el penalti Y bueno, y vio cómo se le escapó dos puntos Era el minuto 22, jugada clave, forcejeo entre Quero y Carlos También lo veremos más detenidamente Nosotros pensamos que empieza fuera el forcejeo, luego lo comentaremos Y el encargado es Rafa Fernández, el capitán del equipo local, del equipo cordobés Que lanza fuera Un penalti, se había tirado muy bien Calleja, lanza fuera Pero curiosamente el Villanueva estuvo más cerca del 2-1 que el Real Haen en la segunda parte Hombre, si hubiera marcado el tanto de penalti el Villanueva La verdad es que se lo hubiera puesto cuesta arriba al Real Haen Incluso la posibilidad de empatar, ¿no? Vemos ataques muy tímidos Ya había entrado David Fernández, había entrado Manu Busto Había entrado Calderón Prácticamente puso todo el arsenal Jordi Viñal Pero es que el Villanueva, los nueve jugadores que había en el terreno de juego Fueron auténticos jabatos, ¿no? Y se le dio cuidado Porque en las jugadas al contragolpe como en esta De Quero pudieron incluso dar un susto a Noé Calleja El Real Haen que le intentó más con el corazón que con la cabeza Para todos y Gineo han volado dos puntos Yo no sé qué lectura tú como ex entrenador y ex futbolista haces Sí, vamos, yo pienso que si antes de empezar el partido A la gente o al entrenador o a los jugadores del equipo Hubieran dicho empatar Por lo mejor no hubiera sido un mal resultado, ¿no? Pero por las características de ese campo y por las características de ese equipo Pero una vez visto lo que sucedió al quedarse con nueve jugadores nada más Yo pienso que sí se han perdido dos puntos Y lo que es más importante La repercusión negativa que puede tener Es no haber sido capaz de ganar un partido Creo que ha jugado tantos minutos en su periodo numérica tan importante La entrada de Calderón fue importante Le dio un mordiente, le dio mayor profundidad Pero sí, quizás excesivo e individualista El del jugador del Málaga Que tuvo la oportunidad